Hola, soy José Luis Bravo, experto en defensa personal, Kraft Maga y Kapab, director de la escuela de Kraft Maga 360. Hoy vamos a ver cómo defendernos de un abrazo de oso. Puede ser con brazos dentro, con brazos fuera. Muy bien, vamos a ver la defensa contra un abrazo de oso. Bien, el abrazo de oso también es una de las situaciones más comunes. Si ponéis peleas en YouTube vais a ver miles de vídeos en los que empiezan golpeándose y acaban abrazándose. Por lo tanto, el cuerpo a cuerpo, en el cuerpo a cuerpo, es muy importante. La persona que viene a abrazarte normalmente tiene más corpulencia, normalmente lo que quiere es bloquearte completamente y hacerte perder la estabilidad, elevarte, conducirte. Puede ser que en el propio abrazo haya un derribo y la persona se caiga al suelo. Por lo tanto, el golpe, la pérdida de estabilidad, la falta de control, lo hacen uno de los ataques más convenientes de aprender la defensa. Vamos a ver cómo se soluciona el abrazo de oso frontal. Gracias María. Bien, vamos a ver. Lo primero que ha ocurrido es que yo vengo, no aparezco aquí y le abrazo, sino que vengo con una inercia. Justo cuando ella nota esta inestabilidad, da un paso defensivo hacia atrás. En este momento que está estable, hace un poquito de contra y empieza a golpearme en la zona del groin, lo que normalmente va a hacer que nuestro oponente se vaya. No nos interesa que se vaya, sino que se quede en nuestra distancia de defensa personal para empezar a ejecutar rodillazos justo en la zona de la ingue. Una vez se ha liberado, seguimos con tácticas combativas, creando daño y, por supuesto, acabando como siempre en la parte más resolutiva que sería la zona de la ingue. Acordaos que esto no funciona en el deporte porque la mayoría de golpes están prohibidos, pero en Krav Maga lo que nos interesa, en defensa personal lo que nos interesa es la supervivencia. Bien, no hay valores deportivos, no hay reglas, el agresor tampoco va a tener ningún tipo de reglas ni de normas. Así que ya sabéis, defensa de abrazo de oso frontal con brazos dentro, dais un paso de estabilidad, golpeáis en el groin, cogéis para que la persona no se vaya y empezáis a trabajar rodillazos hasta que la persona se libere y seguís creándole daño, lo que va a impedir que contraataque, hasta crear el knockout, bien, en la zona de la ingle. Kida, gracias María. En el abrazo de oso debemos tener algo muy en cuenta y es que si en el momento de impactarle abajo, en el momento de impactarle en la zona de la ingle, la persona se suelta y no está KO, es muy probable que empiece a golpearnos y habríamos pasado de una situación de lucha o de agarre en la que no hay impacto a una situación más aleatoria que hay impacto. Por lo tanto, es importantísimo que inmediatamente después de atacar a la ingle, le cojamos por si se quiere ir, seguir trabajando a la vez que nos vamos con él. Normalmente es muy difícil de bloquear o de gestionar estos rodillazos al groin, por supuesto, en el primer momento es imposible que cuando ya me golpea en el groin yo pueda predecirlo o bloquearlo y seguramente en el primer golpe acabó la técnica porque estará KO. Bien, así que muy importante crear daño y enseguida cogerlo para que no se convierta en la situación de combate o de pelea. Muy bien, espero que os haya gustado. ¿Qué da? Gracias María. Y hasta aquí nos despedimos del vídeo de hoy, espero que lo hayáis encontrado práctico y que os haya gustado. Nos despedimos José Luis Bravo, María Brau, instructora de la escuela y además psicóloga y coach deportiva. María, muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.